Chorizo, sardinas, panceta, pan, bebida y agua, mucho agua. Es lo que se ha visto en la Cruz de Mayo de este 2012 aquí en Moral Zarzal. Estamos con Begoña, que es concejera de cultura de aquí de Moral Zarzal y que además ha organizado parte de esta fiesta. Hola Begoña, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta fiesta. Pues ya lo veis, en principio es un día de campo, para disfrutar del campo si el tiempo dejara mejor y un poquito de degustación de panceta, de chorizo y de actividades que hay preparadas para los críos en función de que nos deje el tiempo, que está un poquito difícil, porque se ha puesto un poquito feo, pero bueno. No ha respetado, ¿no? ¿Y cuántos panes, cuántos chorizos, cuántas sardinas se pueden repartir aquí? Pues te voy a decir un cálculo casi exacto. Hay 220 kilos de chorizo y de panceta, hay 80 kilos de sardina, hay 800 barras de pan, hay un montón de vino. Para todo el que quiera, pues bueno, que se hace para todo el pueblo, que es festivo local aquí en Moral y por lo tanto si hiciera bueno y respetara mejor el tiempo, estaría el parque lleno para mucha, mucha gente. Además de la materia que es necesaria, también es imprescindible la colaboración de muchas de estas personas que vemos trabajando aquí atrás. ¿Cuántas personas están colaborando aquí? Pues todas las que ves ahora mismo altruistamente, no sé, calcularte, entre los que hay en la parrilla, los que hay dando pan, los que hay dando panceta, los que están en el bar, alrededor de casi 100 personas que siempre altruistamente, como te digo, vienen, colaboran en este día, en otros muchos que tengo durante todo el año festivo y ellos vienen, pues eso, a trabajar, porque están trabajando, pero bueno, disfrutan del día. Una de las palabras, o algunas de las palabras más sonadas en estos últimos meses son recortes, son austeridad. ¿Esta fiesta está sufriendo recortes? Un poquito, no mucho. Es un festivo local, es una fiesta grande en el municipio, hay dos festivos al año y es uno de ellos. Y bueno, recortes los necesarios y justitos, pero vamos, que no falta la verdad que comida ni nada para todo el mundo que quiera. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí, pues mira, trabajando como toda la señora, que es la Cruz de Mayo, y venimos aquí a trabajar, que nos gusta esto, que como es la fiesta de Moral Zarzá, el 13 de Mayo. Bueno, caballero, veo que no solo las señoras colaboran en esta fiesta. Y los señores también, hay que ayudar a las señoras, porque si no las pobrecillas, pues resulta que se cansan, y hay que echarle una mano. ¿Qué está haciendo aquí? Yo asando sardinas. ¿Cómo las hace? Pues las hacemos aquí a la brasa, hacemos la brasa, las ponemos en las parrillas, cuando ya están asadas las quitamos y a servirlas para comer. ¿Cuántas sardinas puede haber cocinado en esta fiesta? Pues no sé cuántas, pero había 12 cajas. ¿Y están las que quedan? Y estas son las que quedan. Esto se hace, además, de forma altruista, ¿verdad? Sí, sí, esto es la fiesta del pueblo. Bueno, por último y no por eso, menos importante, está usted, entre otras muchas señoras, que está repartiendo finalmente la comida, ¿no? La panceta. Ajá. Otra es el chorizo y otra es la sardinas. Y viene infinidad de personas, muchos niños aquí, ¿verdad? Muchos niños, lo que pasa es que hoy el día no le... no, no, el día hoy, fíjate tú. Se pasa muy bien, es muy agradable. ¿Está a favor de estas tradiciones? Yo sí. Bueno, pues está genial porque dan comida gratis y está rica y, bueno, mola. ¿Están las nuevas generaciones a favor de estas tradiciones? Pues a mí sí. Es comida gratis, claro que está de acuerdo. ¿Cuántos años lleva disfrutando de esta fiesta? Pues siete años. Y mi marido es de los que asan las sardinas. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Estamos aquí poniendo unos trocitos de pancetita aquí para que la gente coma y pase este temporal que nos está cayendo encima. ¿Es el primer año que colaboras en esto? Es el segundo. El año pasado no pude, pero hace dos, sí. Lo que pasa es que este año el tiempo se nos ha estropeado un poco, pero... Es una fiesta muy agradable cuando hace buen tiempo y tenemos sol. Pues la verdad es que se luce más que un día como hoy. Estamos con Carlos de Protección Civil. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿ha habido algún incidente en esta fiesta? Nada. De momento todo iba muy tranquilo. Ahora la madre naturaleza nos está saludando también, nos está diciendo hola, buenas tardes. Y aquí estamos, compartiendo un día maravilloso con todos los vecinos. ¿Cómo es el dispositivo que se ha montado para esta fiesta? Pues hemos tenido un dispositivo doble. Primero porque ha habido también un paseo por caballo por diferentes bares de la localidad. Ahí teníamos un dispositivo de dar un poco de cobertura a todo lo que era la marcha de los caballistas, a los diferentes bares para que la gente pudiera estarlos viendo tranquilamente. Y luego teníamos aquí ya el dispositivo normal que montamos ante cualquier evento de este tipo. La ambulancia, con los compañeros y bueno, ayudando un poco aquí a la organización y todo. Bueno, en estas fiestas a algunos os toca trabajar, pero también se disfruta, ¿verdad? Sí, sí, nosotros lo disfrutamos tanto de ese lado como de este. El estar aquí siempre, el contar además con los compañeros que son todos voluntarios, pues para nosotros es una alegría y bueno, pues sacrificamos horas de estar allí por estar aquí con los vecinos de Morar Zarzal. Gracias. 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 Gracias.